Ellos son niños de preescolar y de primaria, quienes desde pequeños saben que asistir a la escuela los hará ciudadanos de bien, tal y como lo vive Amy, una pequeña de 5 años quien disfruta aprender. Me gusta trabajar, me gusta pintar, me gusta hacer dibujos a mi mami, para que se ponga bien feliz. La educación en Baja California se basa en valores, responsabilidad y obligaciones. Los pequeños tienen claro que su objetivo principal es aprender y así lograr impulsar la calidad educativa en la entidad. Cuando sean adultos van a tener buenas raíces y eso, fíjense bien, la práctica de los valores es lo que ustedes cantaron aquí. Que dijeron, los niños queremos que la paz, para promover la paz tenemos que practicar los valores. El gobierno del estado le apuesta al tema de la educación para desarrollar la entidad y avanzar en la calidad educativa. Así lo dio a conocer el mandatario de Baja California en la inauguración de la Escuela de Nueva Creación en el fraccionamiento Hacienda Los Venados, ubicada en el corredor de Tijuana. Estamos trabajando más en materia de la calidad de la educación y hoy en primarias en materia de calidad tenemos un gran avance y en materia de calidad de la educación. En preparatorias somos en habilidad lectora, el cuarto lugar a nivel nacional en prepas y el quinto lugar en matemáticas. Los pequeños que inician con su educación desde temprana edad buscan un objetivo como Amy, que sueña con ser doctora. Para inyectar a la persona cuando esté enferma y cuando una persona esté enferma y yo termine de inyectarla le voy a dar medicina que sabe mal, porque eso es para que no te duela la garganta. Para lograr una educación integral es necesaria la participación de los padres de familia, quienes deben involucrarse en la formación de sus hijos. Así, la sociedad avanza en beneficio de Baja California. En síntesis informan Carlos Breitli y Fernanda López Treviño.